¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy Petit Sim, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis todos súper bien. Y bueno, hoy por fin, por fin, después de un montón de tiempo, vamos a continuar con el reto de padres feos, hijos guapos. Y es que no sé si os acordaréis, pero bueno, en el último episodio, si no lo habéis visto, lo voy a dejar en una tarjetita por aquí arriba porque se lió pardísima. Vlad murió, esta señora se quedó con la mansión de Vlad, el niño creció y salió feo, en fin, un panorama, un panorama. Pero bueno, que hay que ponerse al lío, así que vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos ya a estos chicos, lo dicho, os recuerdo, Vlad murió, esta señora está súper triste porque murió. Lo tenemos aquí, en esta parte de aquí. Estábamos además justo en el cumpleaños de nuestro hijo Nicolás, os recuerdo además que le pusimos Nicolás. Y en el último capítulo, esta señora apareció y dijimos, ojo, cuidado, que tú... Ah no, esta señora no, esta señora es mi abuela. ¿Cómo va a ser mi abuela? ¿Mi novia? No, no, no. Esta, esta de aquí, si no me equivoco. Esta señora, la Jader Rosa, Jader Rosa es nuestra víctima. Así que va a ser la próxima madre de la generación siguiente. Y os dije además que íbamos a quedarnos por aquí porque como nuestro protagonista, Nicolás, es vampiro, se iba a quedar por aquí, por ahora, por lo menos hasta que pudiésemos convertir a su madre, que era su sueño. O bueno, yo pienso eso, no sé, lo mismo después me da y los mudo, que por lo que me dé. Pero bueno, que en fin, que tengo a estos dos aquí presentándose amistosamente y vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos. Tú mira, haz por música en algún sitio. Bueno, y aquí tenemos para poner música. ¿Acaso? Pregunto. No, no, pues venga, vamos a ponerlo. Ahora ya podemos poner aquí música. Venga, enciende música. ¿Y qué música ponemos? Pues, obviamente, aquí vamos a poner alguna música de terror. Música de terror. Ponte aquí a escuchar música de terror. Y mi madre está enfadada, está furiosa, no sé qué le pasa. ¿Qué te pasa, mamá? Pregunto. Invitada. ¿Por qué dice que mi madre es mi invitada? Pero mi madre es mi madre. ¿No? Amiga. Espérate, ¿qué ha pasado? Espérate, ¿qué ha pasado? Madre pasiva. Por una relación neutral y poco disciplina. Y con mi padre, igual. Madre mía. Bueno, además, os recuerdo que mi madre, cuando me tuvo, no quería tenerme. O sea, que panorama. Bueno, hoy tengo el pelo rebelde. Os lo digo, hoy tengo el pelo rebelde. Me he duchado antes de empezar. Y tengo el pelo en modo, no te voy a dejar. Mira, conocer mejor a mi madre. Conocer mejor y no sé. Mira, amistosa, pues, expresar admiración. Mira, mamá, que aunque tú seas guapa y yo sea aquí un poco extraña de cara. Pero que yo te quiero, ¿eh, mamá? Yo te quiero, madre mía. Es que este hombre, es que este hombre, me explicáis. Es que no puedo. A ver, esta no es que sea muy guapa del todo. También os lo digo, ¿eh? También os lo digo. Felicidades por tu reciente cumpleaños. Ay, mi padre muerto me envía mensajes. Maravilloso. A ver. No es que sea muy guapa del todo. Pero bueno, yo creo que nos puede servir. Consolar por muerte. Pero qué muerte si ella no ha muerto nadie. Ha muerto tu padre. No te equivoques, vampiro. Provocar alucinación. No, mira. Amistos. No. A ver. Espera. Gracioso. Y le contamos chistes. Vamos a contarle un chiste de alienígenas. Y vamos a contarle, pues, otro chiste de otra manera. Asqueroso. Venga. Vamos allá. No le ha gustado mucho el chiste. O al menos eso parece. Así sí le ha gustado. Bueno, hemos ya completado el cumpleaños. No ha salido muy bien del todo. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Las primeras impresiones son fuertes. Ah, otro día aquí. Vaya, no le gusta vivir aquí. No le gusta vivir aquí. Pues, hijo, es lo que hay. Fuerza vampírica. Energía vampírica. Y sed. A ver. Podríamos intentar beber plasma. Si lo hacemos de estas amigas, de esta señora. Pues podemos beber plasma de ella. A ver. Hablar de sueños. Hablar de sueños amistoso. Preguntar por profesión. Y hablar del tiempo soleado. Mira. Rosa. Yo te voy a ser sincero. Yo soy un vampiro. Y yo no puedo salir al sol. Así que no me vayas a pedir vacaciones en Solari. Porque no puede ser. Ya te lo voy avisando. Y ella le está diciendo. Bueno, vale. No importa. Nos podemos adaptar. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a hablar de las temperaturas altas. Mira. Que sepas que mi padre murió precisamente por estar al sol haciendo el canelo. Ya te lo digo, eh. Ya te lo digo. Y aquí lo tenemos. Que nos está viendo. Mientras estamos nosotros aquí, nos está viendo. ¿Qué haces comiéndote un sándwich? La cocina es exquisita. Voltear estas tortitas. Echar sirope. Nicolás está en su salsa. ¿Querría paradear este momento y aprovechar para reconocer que le gusta la cocina? No. No le gusta la cocina. A ver. ¿Cómo le va a gustar a un vampiro la cocina si no puede comer comida? Tiene que beber plasma. A ver. Que dejes de hacer cosas. Que te hagas amigo de Jade. Es que no lo entiendo, eh. Amistoso. Te he dicho. Cotillea con ella. Cotillea. Y venga. Vamos a preguntarle ahora si tiene pareja también. Preguntar su tipo de personalidad. Pues claro que sí. Pregúntale por su personalidad. Y ahora. Vamos. En romántico. A ver. Preguntar soltería. Preguntar soltería. A ver. Mira. Jade. ¿Tú eres una persona abierta al vampirismo? Te pregunto. Y Jade la ha dicho. Pues sí. Pues sí. A ver. Yo no me cierro a nada, eh. Yo he venido aquí. Y he visto esta super mansión. Me ha encantado. Te he conocido a ti. Y oye. ¿Por qué no? Yo me apunto a un bombardeo. Estoy aprendiendo sobre mí misma. Espero que la persona tenga cosas resueltas. Ah. O sea. Que estás en pleno conocimiento de ti. Mira. Mira que cerquita están los dos. Yo creo. Me ha. Me ha eructado en la cara. Esta señora es una cerda. En fin. Mira. Confesar atracción. Mamá. Déjame que estoy ligando. Estoy haciendo lo que todos hemos hecho en esta familia. Que es tener hijos como si no hubiera un tomorrow. Así que. Romántico. Elogiar aspecto. Señora. No te vengas abajo. Que no. Que no. Porque de aquí nos vamos con un ñiqui ñiqui de por medio. También te lo digo. Hacer preguntas subidas de tono. A ver. Por favor. Rosa. Venga. Eh. Uh. Cuidado que me ha rechazado, eh. Que me ha rechazado. Ojo. Cuidado. No pasa nada. No pasa nada. Aumentemos la amistad. Aumentemos la amistad. Eh. Conocer mejor. Conocer mejor. Porque esto no va bien. No va bien. Así que venga. Eh. Pedir tranquilidad. ¿Por qué no? Mira. Tranquila, eh. No te preocupes. Que es que me he precipitado. Pero que no hay problema. Yo sigo aquí. Mmm. Dándote un poco de chachara. Y ya después. Si eso. Pues. Me dices. ¿Vale? Tú tranquilita, eh. Amiga. Tranquilita. Le vamos a preguntar si quiere tener hijos. Porque, hombre. En fin. Si no quiere. Es tu problema. Porque vas a tenerlos. Pero, en fin. Eh. Le vamos a preguntar por los buchos decorativos. ¿Te sientes feliz alrededor? Sí. Ah, pues perfecto. Le disgustan los videojuegos. Está abierta a tener hijos. Maravilloso. Maravilloso. Eh. Le disgustan las decoraciones isleñas. O sea, que no quiere ir a Solani. Perfecto. Elogio sincero. Ya somos su amigo. Somos su amigo. Mira. Y vamos a. Le vamos a compeler. Eh. Pedir permiso para beber plasma. Venga. Intentémoslo. Que dejes a tu madre. Jolines. No te enteras. Y encima se llevan mal. En fin. ¿Me dejas darte un solvito de plasma? Por favor. Uy, uy, uy. Esta señora. Esta señora. Ni hablar. Mantén esos colmillos lejos de mí. Eh. Mira. Te voy a pedir que te quedes a pasar el rato. Y voy a seguir haciéndome tu amiga. Porque yo de aquí salgo siendo tu amigo. Ya te lo digo yo. Compartir fotos. Vamos a compartir. Mira. Te voy a enseñar las fotos que tengo de mi padre. No me dio tiempo a mucho. Pero bueno. Tengo algunas fotos de mi padre. Y le vamos a contar la historia de la Mátrica del Submo. Muerte. Mira. Este es mi padre. Vladislao. Era el dueño de esta super mansión. Y bueno. En fin. Eh. No sé. Que sepas que tengo mucho dinero. Eh. Ya lo sabes. Y ella le está diciendo. Que era un vampiro. O sea. No me lo puedo creer. Y que se fue al sol y murió. Dios mío. Qué miedo. Y eso. ¿Cómo pudo pasar? Bueno. Este ya se está marcando aquí. Una película increíble. Diciendo que vino hasta la policía. No, no. La policía no vino. Señora. No se preocupe. Usted que no fue un asesinato. Fue una muerte. Por no tener cabeza. Básicamente. Porque se puso ahí. Mi padre. A revoletear. En forma de murciélago. Y en fin. Bueno. Esta señora está soltera. Aquí sigo yo. Haciéndome su amigo. Intentándolo. Estoy pico para pico para con ella. Romántico. Venga. Vamos a ligar. Vamos a ligar un poco. A ver. Soy hija única. Maravilloso. Y estupendo. Esta señora aquí está comiendo porque tiene hambre. Ah. Y yo ahora que soy su amigo. Voy a intentar que me deje beber plasma. Y si no. Pues la compelo. Y a tomar por saco. También te lo digo. Amistoso. Mira. Ya se está dejando. Ya se está dejando ligar. Ya se está dejando ligar. Así que venga. Romántico. Elogiar aspecto. ¿Me vas a dejar beber de tu plasma? Pregunto. No. No quiere que beba de su plasma. Pues te compelo. Te compelo. Se acabó. Ya me has hartado. Ya me has hartado. A ver. Amistoso. Vampiro. Beber plasma. Compeler para beber con avidez. Venga. Mirad el aspecto vampírico de este señor. ¿Me lo explica alguien? En fin. Aquí. Cada uno a lo suyo. Es que no le hemos hecho cambio de look ni nada. Hemos pasado un poco del tema. Niki, niki. Corrección arriesgada. Bueno, no. Le voy a decir que se venga a vivir aquí directamente conmigo. Así te lo digo, ¿eh? Así te lo digo. Bueno, pues ya se ha unido esta señora aquí a nuestra familia. Se ha traído 5.000 simoleones. Y perfectísimo. A ver qué te pasa, señora. Porque es que estás... Sobriedad parece estar tranquilizándose. O sea, está borrachuza esta señora. En fin. Romántico. Romántico. Conexión arriesgada a la cama. A ver si nos dice que sí esta señora. Está súper enfadadísima, ¿eh? No sé qué te pasa. Venga. Muy bien. Vamos allá. Niki, niki. Que te crió arriesgado. ¿Esto qué es? De gracia ser cercana por ser malvado. Qué malo. Este señor es malo. Bueno, mientras todos están ahí haciendo lo que tienen que hacer. Hola, hermosa. Estoy de humor. ¿Quieres pasar el rato juntos? Mansión Stroud. ¿Esa qué mansión es? No. La mansión Stroud es mi casa. Pregunto. Ah, pues es mi casa. Podría haber ido a mi casa a tener niki-niki con mi marido fantasma. En fin. Es que no me he dado cuenta. Bueno, pues la próxima. No te preocupes. Venga, señora. Póngase usted aquí un poquito a limpiar. Y mi madre, ¿qué le pasa? Que no se va. Mira, mamá. Que ya te puedes ir, ¿eh? Rememorada a un sin difunto. Cuéntale lo mal que lo has pasado por la muerte de Vlad. Y te despides y la mandas a su casa. ¡Ay! ¡Ay! Que ya, que ya. Que ya, que ya están aquí. Ellos aquí. Ole, que ole. Los caracoles. Venga. Ahí. Mira, mamá. Estoy muy triste. Porque se ha muerto mi marido. No sé qué voy a hacer ahora. Se ha convertido en un huesecito andante. La policía no vino. Porque, a ver, no te preocupes. Que no fue un asesinato, ¿eh? Que fue en plan... Algo... Casual. O sea, no te preocupes. Es que yo no soy ninguna asesina. Yo estaba súper enamorada. Y venga. Y a tu casa. Venga. A ver, tú, señora. Ya te hemos hecho el ñiquiñiqui. Pues venga. A hacerte el test de embarazo. Que es lo que nos importa. Venga. Más te vale haberte quedado embarazada. Porque además, esta es la cama del amor. Esta es la cama del amor. Aquí es donde engendramos a Nicolás. Así que te pido, por favor, que te hayas quedado embarazada. Dime que sí. ¡Toma ya! Venga, que continuamos. Está triste. ¿Por qué estás triste, mujer? ¿Cómo que embarazo no deseado? Pero si estabas abierta a tener hijos, tú no estás bien. Tú no estás bien. No te entiendo, mujer. Es que no te entiendo. Te voy a cambiar eso. Estamos embarazados. Ahora se lo vamos a decir aquí al señor padre. Te vamos a dar la buena noticia. Te vamos a decir. Comparte la gran noticia. Venga. Comparte la gran noticia. Y ya está. Vamos a pasar el embarazo como hicimos la otra vez. Porque no es cuestión de estar aquí 300.000 millones de años esperando a que tengamos al niño. Y a ver qué pasa. Así que ahora nos vemos. Seis horas y media después. Bueno, todavía no hemos tenido al niño. Pero aquí están pasando cosas. Y yo os lo tengo que enseñar. Os lo tengo que decir. Y es que esta señora rechaza todo el tiempo a Nicolás. O sea, es brutal. Y Nicolás está pillando un cabreo impresionante. Y Nicolás ya por fin puede convertir a su madre en vampiro. Así que la va a convertir. Ella quiere ser vampira. Y él la va a convertir. Va a hacer su sueño realidad. A pesar de que no es que se lleven del todo muy allá. No es que se lleven mal. Pero no sé. Tienen una relación así un poco extraña. Se cambia y se pone aquí su aspecto vampírico. Que yo no sé. Este aspecto vampírico de vampiro de playa. A mí que no lo expliquen. Pero bueno. Te voy a convertir en vampiro mamá. ¿Estás preparada? Y la madre es. Sí, sí, hijo. Estoy preparadísima. Chúpame la sangre. Y ya está. Y ya está. O sea que ya todo es cuestión de tiempo. Gloria. ¿Y qué le están haciendo? Le está chupando la sangre al otro. Ha consumido esencia vampírica. Se convertirá en vampiro dentro de unos días. Maravilloso. Estás hablando con tu pareja. Hola mamá. Mira, el niño está esperando un hijo. Que lo sepas. No sé si te habías enterado. Pero estamos continuando con la tradición familiar. Y nada. A ver si conseguimos ya por fin tener. Pues un niño de la generación. Que sea guapo. Ya te contaré. ¿Vale mami? Venga, venga. Hasta luego. Ella y a los suyos charlamos con su madre. Mira, Zoe ha difundido unos cotillos muy jugosos sobre Luterio. O sea, encima mi madre me llama para criticar a mi padre. No tengo palabras. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento. Señora, una nueva vida dentro mío. A veces Jade se siente abrumada por el placer de la sensación de su bebé creciendo en su vientre. No puede esperar a que nazca. Pues claro que no, mujer. Mira, ¿por qué no? Why no? Te vas a ir a clases de parto. Venga, te vas a ir a clases de parto. Haz el favor, señora. Y está aquí bailando maravillosísimamente. Bueno, yo sigo aquí y me ha llamado Blast otra vez para pasar un rato conmigo. Es decir, pasar rato con el amante. Han hecho ñiqui ñiqui y fijaos. Hace el ñiqui ñiqui con un fantasma y ninguna protección fue usada. Le he dicho a Gloria que se haga un test de embarazo porque, en fin, ¿se puede quedar embarazada en un fantasma? Yo no lo sé, yo no lo sé. No le ha gustado, no le ha gustado el ñiqui ñiqui con Blast fantasma. Pues genial, maravilloso. A ver, ¿qué ha pasado? Estás embarazada. ¡Que está embarazada! Pero bueno, yo esto no lo sabía. Bueno, pues nada. Hijo en camino. Y es un embarazo no deseado otra vez. Señora, voy a ir a comprarte cositas de la vida, ¿eh? Voy a ir a comprarte cositas de la vida. Porque si no quieres tener, no usas protección. Mira, yo la he puesto de parto con el mod porque es que esta señora no había manera. No había manera y a mí ya me tenía parta. Así que venga, aquí a tener al niño. Venir aquí todos a apoyar a vuestra... Pues a tu nuera, a tu nieto y a tu novia. Bueno, no son ni novios, o sea, son aquí... Yo qué sé lo que son. Nombre, apellido, no apellido... ¿Cuál era el apellido de esta señora? Creo que tienen el apellido de la madre que es Patel. Así que le vamos a poner a todos Patel. Ya está, venga. Y nombre, ¿qué le ponemos? Es que no he pensado yo en nombre de niño. Mira, le vamos a poner Julián. Venga, Julián. Es un nombre muy extraño, pero bueno, Julián. El primero que se me ha venido a la cabeza. A ver, Julián. Tenemos puestas las esperanzas en ti, hijo de mi vida. Y vamos a crecerte. O sea, que es que aquí no vamos a perder ni un solo momento. Ni un solo momento. Así que venga, a crecer, amigo. A crecer... Ay, ¿qué ha pasado? Que había dos. ¿Lo habéis visto? Me he asustado mucho. Me he asustado mucho. Mirad qué mono es Julián. Ay, Julián. Venga, Julián. Vamos. A ver que le veamos la cara a Julián. Esto no hay quien lo arregle. Ya os lo digo yo, eh. Si es que ya ha nacido con esa cara. Si es que me da miedo. ¿Y por qué tiene ese color de piel? Tengo miedo. Tengo miedo, literal. Vamos a... Quiero llorar. Yo creo que esto va a ser un fail y nunca lo vamos a conseguir. A ver, tú hazme el favor y prepara un pastel. De verdad, quiero llorar. Prepara un pastel de cumpleaños. Mira, de hamburguesa mismo. Venga, niños. Sopla. Sopla que estamos esperando verte esa cara. Aunque ya... ¿Pero por qué lo sueltas por ahí? Yo nada más que te digo, niños, que esto no tiene mucho arreglo. Esto no tiene ya mucho arreglo. A ver, ¿dónde vas, niños? ¿Puedes crecer ya? Ya se han co... Madre, que los parios. Ya se han comido... Un algo. Ya se han comido un algo. Y ahora hay que hacer otro pastel. A ver, vamos a verle la cara a Julián. A ver, Julián. A ver, Julián. El niño me da miedo. Siento miedo. Siento miedo. ¿Qué te pasa en la cara, hijo? ¿Qué te pasa en la cara? Siento miedo. A ver, es que... Es una pena, ¿eh? Es que por muy poco. Por muy poquísimo. A ver, venga, niño. Sopla. Sopla las velas. Sopla las velas. Y a ver. Y a ver por qué. Aquí vamos a tener que entrar en el cast y quitarle el contenido personalizado. Porque las ojeras son de contenido personalizado. A ver, niño. Niño, ¿puedes crecer ya? Gracias. Porque no ha crecido. Que soplen las velas, niño. Y crezcas ya. Que dejes de hablar. Crece. No crece. Se está bugueando la partida mogollón, ¿eh? Yo os lo digo. Yo os digo que se está bugueando la partida. Así que la vamos a crecer. Comando sin. Cambiar edad. Aquí. Comando sin. Venga, adolescencia. Crezca usted. Gracias. Vale, es vampiro. Lo estoy poniendo todo randísimo. Comida. Pues venga, va a ser costelero. Quiere ser costelero en su vida. Hola. Hola, ¿qué está pasando? Se ha bugueado todo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. De verdad, ¿qué está pasando? Esto no tiene solución. Esto no tiene solución. De verdad. Este episodio está quedando muy fail todo, ¿eh? Esto está todo muy fail. Yo no sé qué está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, crece otra vez. Piden deseo. A ver si arreglamos esto porque, hijo mío. Hijo mío. Algo. Dios. Es que, es que, es que de verdad, es que de verdad, yo quiero hacer esto queriendo y no me sale. Es que no sé si reírme o llorar porque es que no entiendo nada. No entiendo nada. Es que está, se ha bugueado la partida, os lo juro. Se ha bugueado la partida. Pues a ver, yo voy a decir una cosa. O sea, si esto no se arregla, le van a dar por saco al reto. A ver, edad adulta. Edad adulta, ¿no? No, juventud, juventud. Venga, hijo. A ver, random. Venga, ecomaníaco. Crece. ¿Qué ha pasado? Julián, ¿qué te ha pasado, hijo de mi vida? Se ha bugueado. Total. 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 Mira. Es vampiro, eso sí. A ver, voy a entrar en el cast. Voy a entrar en el cast y voy a ver si esto tiene alguna solución. Porque, en fin, a ver. Ay, pero... Ay, pero aquí sí sale. A ver. A ver que yo te vea... Bueno, es que fíjate. Y lleva la pistola en la mano. Hijo de mi vida, de verdad. A ver, te voy a decir una cosa, amigo. Te voy a poner un look... Mira, se lo voy a poner de cuerpo entero y no me complico la vida. Porque, mira, así mismo. Fuera los accesorios. Gracias. Mejor. Es que yo creo que se estaba bugueando, de alguna manera. La cara ha mejorado. Tenemos todavía la nariz de... Yo creo que de Vlad. Si os fijáis, me parece un poco gru. Las cejas de la madre... O sea, de la madre, de la abuela y de Luterio. En fin. A ver. Quizás, con suerte, en la siguiente generación consigamos algo. Porque lo que es la cara sí ha mejorado. Gracias a los dios. ¿Veis? O sea, sí. Ya sabéis que no voy a tocar mucho. Aquí lo que voy a hacer es ponerle que no sea contenido personalizado. Y la forma vampírica... Madre mía. Yo lo voy a dejar. O sea, es que es tan maravilloso. Es que es tan maravilloso. Yo lo voy a dejar, sí. Bueno, en fin. Pues ya está. Ya estaría. ¿Que ha sido todo un poco extraño? Sí, os lo digo. Pero que me lo he pasado muy bien también. Entonces, vuelve a ser vampiro. Pero aquí no vamos a seguir viviendo. Vamos a dejar a esta gente por aquí. Y nosotros nos vamos a mudar a otra casita. Que, oye, quizás haga un speedbill. Si se me antoja, haga un speedbill para el canal. Y os lo dejo. Y espero no tardar de cientos mil millones de años. En dejaros el próximo episodio del reto. Y ojalá lo consigamos en el siguiente capítulo. Porque, bueno. A ver. Yo creo que hay posibilidades. Hay posibilidades. Mira, aquí se han detectado. Aquí es excepción y cosas de esas. Pues nada. Que lo vamos a dejar por aquí. Que muchísimas gracias como siempre. Que si te ha gustado. Déjame un super like. Comentario. Compartir. No olvides suscribirte. Y darle a la campanita. Y que te mando un super beso. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.